Le preguntamos a las voces de opinión si estos pactos de paz, por ejemplo, que se llaman Zorro y Cocomán, ¿creen que son importantes o definitivos para terminar este problema de la guerra? Los pactos de paz es algo que es bueno, pero igualmente eso no va a acabar la violencia, mientras no haya empleo para los jóvenes, sí, porque la falta de oportunidad es la guerra que se vive aquí en el distrito de Agua Blanca. Y si hicieran como unos trabajos con los grupos de la violencia, ellos tratarían de hacer una paz y se comunicarían entre todos. Sí, porque sin la violencia podemos vivir mejor. Por supuesto que sí, claro, porque de todas maneras es el medio por el cual se puede llegar a un acuerdo con los muchachos, ¿no? Sí, porque deberían también dialogar con los que están en estos atos violentos para que fuera una solución mejor para el barrio. Cocomán, ¿cuáles son las reglas para la legión de la fe? Una regla, digamos, que sea inviolable. Bueno, nosotros en sí no trabajamos con reglas, porque las reglas le pertenecen más. El Estado es el que trabaja con reglas. Bueno, nosotros es el código de honor. El código de honor es no tomar en las actividades, no conquistar mujeres de la comunidad en sí. Entonces, ese es el código. ¿Qué les aconseja usted, Zorro, por ejemplo, a todos los televidentes que nos están viendo, cuál sería el mensaje, qué les dice, cuál es el propósito, Manuel, para prevenir todo esto? Pues, el mensaje que yo les doy, a ver, así como creyeron en mí, para estar aquí, para estar en este proyecto, también que crean en los pelados que están sin oportunidades allá afuera. Que con una mano que les dé a los pelados, créngalo por seguro que ellos cambian su forma de pensar. Yo los veo a ustedes en el transcurso del programa, y tan chéveres, sonríen, están de amigos y todo. Me parece increíble que algún día hayan sido enemigos. Increíble. Tal vez el más retraído y como el más, yo no sé, como dudoso o incrédulo, es Cocomán. Perdona que te señale así. ¿No tenés problema? ¿No? Bien. Te doy la mano, vení. Estrechemos la mano los tres, las seis manos. Les voy a dar primero que todo, que esto viene del oyente. Esto les da más tranquilidad, inclusive. Y otro. Sí. Para la mano. Bien. Para Cocomán. Ahí. Estrechemos la mano aquí. Una aquí. Y otra ahí. No, espérate aquí que se vea bonito así. Eso. De ahí. Bien. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente. No es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente.